Soy Juan Camilo Araos, del Ensamble Como Era en un principio, productor del proyecto Hikoshi Konetsimple, en asocio con la Fundación Nacional Batuta. La música del pasado de América parece inexplorada, muy lejana, tal vez también porque los archivos en los que se encuentran no son muy accesibles y porque se cree que esta música es solo para expertos. Lo que quisimos con este proyecto fue acercar a niños, niñas y jóvenes de Bogotá a esta música y saber que todos podemos hacerla con instrumentos modernos, con instrumentos antiguos o tradicionales, todos podemos tener acceso a la música del pasado y presente de América para hacer memoria. Los invitamos a ver todos los productos de este proyecto en nuestras redes sociales de Como Era en un principio y de la Fundación Nacional Batuta.